Hola soy Firewolf y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a brindar unos consejos que les pueden ayudar a ganar una partida del PlayerUnknown's Battleground. Para los que no saben que es PlayerUnknown's Battleground, es un videojuego bien adictivo creado por la compañía coreana Bluehole. Ellos originalmente diseñan juegos MMO AAA. Por eso al comienzo se querían llamar A-hole, pero como ya hay muchas compañías de videojuegos que oficialmente se les está llamando así, decidieron hacer una competencia para ver cómo llamaban a su compañía. La regla era usar los dos colores favoritos del fundador de la empresa, el cual eran el marrón y el azul. Me pregunto por qué no habrá ganado el marrón. Bueno, en este video les estaré dando 10 consejos para ver cómo podemos ganar una partida de PlayerUnknown's Battleground. El orden de estos 10 consejos no es dictado por la dificultad o por la efectividad de la tarea. Comencemos. Tan pronto comienzas una partida, comienzas sin ningún tipo de arma. Por eso debes aprender a vencer a tu oponente con los puños. Hay una manera de vencer a tu oponente con un poderoso puño, el cual yo le llamo el castigo de los cielos. Para esto debes ejecutar un salto y luego golpear a tu oponente en la cabeza. Este poderoso ataque es devastador, ya que puedes vencer a tu oponente con tan solo un golpe. Ninguna arma en este juego debe ser subestimada y cada arma en este juego debe ser utilizada según la situación. Por ejemplo, a corta y mediana distancia utiliza las pistolas. Estas te ayudarán a disponer de tu oponente rápidamente si alcanzas a ponerle una bala entre cada ojo. Para mediana y larga distancia tienes una variedad de rifles. Practica con cada uno ya que estos tienen sus diferencias entre alcance y potencia. Con un buen lente telescópico puedes posicionarte y cazar a tus víctimas cómodamente. No debes comenzar a disparar y gastar todas tus municiones a menos que estés seguro que cada disparo será certero en tu objetivo. Debes considerar que en este juego hay un balance de estrategia y agresividad. Al comenzar a disparar a lo loco pueden ponerte en desventaja, ya que enemigos que estén cerca de la zona pueden huirte y ponerse en sigilo para eliminarte. ¡Ah! ¡Melo aquí! ¿Lo mataste? No. ¿Cuántos hay? Al menos uno encejaba aquí. Se jodió. Pues le cejé la puerta. O sea que se... Era de humo. ¡Melo ahí! ¡Ah! ¡Hay otro más aquí dentro! ¡Qué hostia! Habían dos. Mátalo, mátalo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que yo estoy aquí. Júrame. Quédate quieto, con mienta. Cuando vences a un oponente antes de hacer el loot, asegúrate que toda amenaza cercana en el área esté eliminada o sea mínima. Debes tomar en consideración que mientras haces loot, estarás en desventaja al entrar en un intercambio de disparos. También debes hacer loot lo más rápido posible y toma solo lo que necesitas. Utiliza los vendajes, analgésicos y primeros auxilios solo cuando sean necesarios. Si tienes solo heridas menores, utiliza unos analgésicos o unos vendajes. Y solo utiliza el kit de primeros auxilios cuando estés a menos de la mitad de tu energía. Eso sí, ten en consideración lo siguiente. Mientras estás utilizando, cualquiera de estos equipos estarás en desventaja, ya que no podrás entrar a un intercambio de disparos o moverte. Cuando estás jugando, presta mucha atención a cada sonido cercano. No importa si estás jugando solo o en equipo. Puede estar merodeando a un oponente en el área. Pero si estás jugando en equipo, la comunicación es bien importante. Asegúrate de identificar al enemigo cercano y decir sus posiciones claramente. Intente identificar qué tipo de arma tiene y a dónde se dirige. Esto ayuda al equipo a tomar una decisión de si entrar en un combate o ser más estratégicos a la hora de moverse de un punto a otro en el mapa. Siempre pendiente al mapa. En este puedes ver dónde dirigirte y cuán lejos estás de la amenaza de la pared azul. Solo utiliza los vehículos cuando tengas que viajar largas distancias en corto tiempo. Recuerda que el vehículo llama mucho la atención y estarás sujeto a que todos los demás jugadores te disparen. También recuerda que no podrás atacar en sígilo a tus enemigos si estás haciendo mucho ruido debido al motor del vehículo. No lo vas a lootear. No te bajas ni para el carajo. ¿Verdad igual al menudo? ¿Perdad igual? Sí. ¿Cómo ha komt el luto? No, 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 no. No, no, no. Estupendos para ser utilizados como un cebo. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? Ah, mira el crate donde cayó. ¿Dónde? En el oeste. Ah, cabrón, olvídate. Vamos a cambiar de aquí. Matamos un montón de gente. A todo el que venga a coger eso. Podemos, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a hacer eso. Ah, ya llegó el primer tipo. Sí, deja que te acueste. Una, dos, tres. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. No, no, no. Dispares más, no. Dispares más. No se para. ¿Te dijeron los top kills? Sí. Y bien, hasta aquí este video. Espero les sea de gran ayuda cuando estén jugando. Quiero saber cuáles son sus estrategias al jugar PlayerUnknown's Battlegrounds. Comenta en este video cuáles son. Si te gustó el video, dale like. Si tienes amistades con las que te pasas jugando este juego, dale share. Para que mejoren sus probabilidades al llegar a ganar. Y si eres fanático de los videojuegos, cómics, animación y ciencia ficción, suscríbete al canal. Siempre tendremos contenido relacionado a esto.